...de la impresión de los tickets de la máquina y a exigir por el respeto y la dignidad de nuestros militantes y sobre todo para combatir un grave precedente que se generó el lunes en esa rueda de prensa que es el falsear los números, falsear la realidad, que es lo que seguramente pretenden hacer el día domingo 7 de octubre. Pero quien falsea no está expuesto a que lo descubran en todo caso, ellos saben que eso no les conviene, ¿no? Y por eso es que no quieren que se totalice, por eso es que están absolutamente desesperados ahora diciendo que no se totalice. ¿Y por qué van a totalizar una cosa que no se hizo para eso? Porque tú dijiste que habían unos resultados y que eran favorables al candidato Capriles. Entonces la única manera de comprobarlo ante la opinión pública, esa aseveración falaz que hizo López, es que el Consejo Nacional totalice que es lo que hemos solicitado nosotros. Sobre todo, no es por un problema decir quién ganó o no, porque eso no son las elecciones. Sino para combatir, como te digo, el grave precedente de que este comando, el comando de Capriles, se atreva a mentir descaradamente y lo haga el domingo 7 de octubre cuando el CNE dé unos resultados y ellos digan que son otros.